bien cómo podemos conectar el capacitor a un motor de lavadora para que funcione se trata como pueden ver de un motor de lavadora es de tres cables y el capacitor que lleva es un capacitor de trabajo un capacitor de permanente como lo conectamos para que el motor pueda funcionar con toda normalidad lo primero que se necesita para eso es identificar los terminales o los cables de el motor en la descripción yo les dejo un enlace a un vídeo en donde explicamos con detalles el por qué estos motores traen tres cables por si lo consideran conveniente o necesario pues se remiten al vídeo del enlace y verán ustedes porque de dónde que se originan los tres cables desde el interior del motor acá lo que vamos a hacer ahora es únicamente identificar a qué corresponde cada uno de estos tres cables del motor pueden ver en un cable violeta un cable blanco y un cable amarillo para entonces saber dónde es que vamos a conectar el capacitor para que el motor funcione correctamente ok entonces una de las una de las cosas que también necesitamos es un multímetro puede ser digital puede ser analógico para poder hacer la identificación de las bobinas internas del motor y de esa forma saber dónde va el capacitor para que la conexión se haga correctamente ok les decía que acá tenemos nosotros tres cables el multímetro lo configuramos para 200 ohmios digamos la escala más baja en este caso porque la 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 lectura 100 ohmios de estos motores pues son bajas también entonces al azar cogemos los los cables vamos a coger en este caso el cable de color blanco con el de color violeta y 9.9.3 ohmios es lo que nos refleja la lectura entre el cable blanco y el cable violeta lo que yo los había anotado acá para para anotar las lecturas vamos a ver entre el cable blanco y el cable violeta tenemos 9.2 ohmios lo anotamos acá 9.2 ohmios y entonces hacemos la otra medición que en este caso sería entre blanco y amarillo 9.1 ohmios más o menos 9.2 ohmios porque si ven son similares ambas lecturas entre blanco y violeta y blanco y amarillo entonces como ya medimos entre estos dos cables vamos nos queda una única combinación más que sería entre amarillo y violeta vamos a ver cuánto nos da entre amarillo y violeta 15.6 ohmios aproximadamente es lo que nos da la tercera combinación de cables como podemos ver hay dos medidas iguales y una medida es superior a las otras dos entonces en esta en esta combinación de cables en donde nos dio la mayor lectura en ohmios es donde nosotros vamos a conectar el capacitor sería entre violeta y amarillo porque vamos a conectar ahí entonces nuestro capacitor bien aquí hemos conectado entonces ya el capacitor al motor un comentario todos los motores de lavadora en este caso de 3 cables motor de inducción traen un capacitor de marcha o capacitor permanente quiero aclarar de que el capacitor que se va a usar para el motor es el capacitor que le corresponde a ese motor de fábrica normalmente viene eso en una etiqueta por aquí donde nos indica el voltaje en la frecuencia entre otras cosas el valor del capacitor si le ponemos un capacitor digamos así calculado adivinando un valor o arriesgando entonces puede ser que el motor no no funcione muy bien lo correcto es conectarle el capacitor que le corresponde a cada tipo de motor ok entonces conectamos el capacitor dijimos entre los dos cables que nos dieron la mayor lectura cuando le medimos la resistencia en ohmios a los boinas del motor entre los dos terminales en donde obtuvimos el mayor valor de lectura ahí va conectado el capacitor entonces nos quedó un cable más verdad o el tercer cable libre esto vamos a ver cómo lo vamos a hacer ahora para conectarlo y ponerlo a funcionar bien para la conexión a la red eléctrica del motor vamos a usar un cable de alimentación como pueden ver para 120 voltios en nuestro caso le hemos puesto en sus extremos estas dos terminales tipo caimán para hacer la conexión en este caso una de las terminales del cable de alimentación va a ir conectado al cable blanco del motor en este caso lo aclaró también que los colores pueden variar no importa los colores que tenga el motor los colores de cable siempre el procedimiento de identificación de las bobinas va a ser el mismo porque el otro cable lo vamos a conectar a uno de estos dos terminales el otro conductor del cable de alimentación lo vamos a conectar a uno de estos dos terminales si lo conectamos a un terminal va a girar el motor en un sentido y si lo conectamos al otro terminal va a girar en el sentido contrario aclaró también que esta esta conexión así como la identificación de las bobinas del motor se puede hacer también con el motor instalado en la lavadora a modo de prueba para hacer alguna verificación igualmente podemos hacer esta conexión para echar a andar el motor a ver si funciona bien cuando vayamos a conectar a la red de 120 voltios que es la que usamos en nuestro caso no debemos tocar ninguno de estos puntos expuestos no debemos tocar con nuestras manos puesto que entonces corremos el riesgo de electrocución esta conexión es recomendable que la hagan personas que conozcan cómo se maneja con detalle y con seguridad este tipo de conexiones para evitarse lesiones con corriente eléctrica ok entonces conectamos a la red eléctrica ya lo tenemos conectado ahora nosotros vamos a sujetar el motor de la lavadora para que no se nos caiga porque va a ser una sacudida al momento en que arranque y conectamos vamos a ver en este caso a este lado al cable amarillo a ver qué sucede con el motor vamos a ver ven ahí arrancó el motor en un sentido en este caso es el sentido en sentido horario ok ahí lo pueden ver arrancó el sentido horario ahora si lo conectamos el el terminal del cable de alimentación en el otro cable en este caso en el violeta va a girar en sentido contrario bien ahí giró en sentido anti horario bien ahí gira en sentido anti horario y si lo cambiamos de lugar va a girar en el sentido contrario bien y así se dan los cambios de giro del motor esto con mucho cuidado recuerden para evitarse un accidente bien vamos a desconectar entonces ok listo así de sencillo mis amigos este motor si usted gusta conectarlo para usarlo con fines distintos al de la lavadora pues también ahí tiene ya el motor listo para utilizarlo en el proyecto que usted considere necesario esta manera tan sencilla conectamos el capacitor con el motor a la red eléctrica y vimos que funciona correctamente esto lo he hecho para también corresponder con algunos mensajes que nos han llegado a la sección de comentarios del canal pues que hacer una demostración sencilla de cómo conectar el capacitor y poner a trabajar el motor eso así de fácil mis amigos que dios me lo bendiga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad nos vemos en un próximo vídeo si así dios lo permite hasta entonces muchísimas gracias